El Perú es el segundo país en Sudamérica con mayor superficie boscosa. Más de 73 millones de hectáreas de bosque cubren nuestro territorio desde la selva hasta la costa. Los bosques almacenan cerca de 7 mil millones de toneladas de carbono. Y más de 2 mil concesiones forestales están georreferenciadas en todo el país. Toda esta información está al alcance de un clic gracias al Geoservidor, una herramienta en línea que el Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección de Ordenamiento Territorial, pone al servicio del país. El Geoservidor es una plataforma de información que almacena más de 600 mapas nacionales, regionales y locales y cuenta con un banco de imágenes satelitales con más de 5 mil escenas a nivel nacional. El Geoservidor nos permite ver en cada mapa las potencialidades productivas, hidrográficas y ambientales de todo el país, así como la ubicación de concesiones forestales, de pasivos ambientales, de comunidades nativas, contratos de hidrocarburos, áreas naturales protegidas y otras categorías de información. Con el Geoservidor también es posible conocer la información de temperatura y precipitación del fenómeno El Niño de los años 1982 y 83 y compararlo con los datos promedio normales. Y además, conocer las zonas en las que se han registrado los principales eventos geológicos como derrumbes, huaicos, deslizamientos, entre otros. De este modo, al conocer las zonas de alto riesgo de desastres, también es posible ordenar adecuadamente la inversión en mejores condiciones de seguridad. A través del Geoservidor también puedes conocer la información de la zonificación ecológica y económica de distintas regiones con datos sobre los potenciales usos del territorio. Así sabemos, por ejemplo, que el 57% del territorio de Tacna tiene potencial productivo y otro 27% tiene potencial de protección y conservación ecológica. La información del Geoservidor permite tomar decisiones adecuadas a la hora de planificar el desarrollo y la inversión, reduciendo las posibilidades de conflicto. Acceder a información geográfica y satelital del territorio ayuda a tomar mejores decisiones en todos los niveles, ya sea en el sector público, privado o como ciudadanos. El valor de esta herramienta ha sido reconocida a nivel nacional e internacional, destacando en la categoría de datos abiertos y acceso a la información y transparencia que otorga las buenas prácticas de gestión pública. Si quieres conocer mejor las potencialidades, limitaciones y retos del territorio peruano, ingresa al Geoservidor a través de la web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!